La economía de Japón entró en recesión luego de que en el primer trimestre del año retrocedió en cifras que se unieron a la caída de su economía en la última parte del año pasado, con previsiones de que la tendencia se mantendrá en el periodo abril-junio. En términos anuales, el PIB de Japón bajó 3.4%, cifra que se suma al 7.3% de caída registrado de octubre a diciembre, lo que cumple los requisitos de dos trimestres negativos seguidos para hablar de recesión, la primera desde 2015. Las cifras del primer trimestre de este año se atribuyeron al impacto de la pandemia de coronavirus que afecta al mundo y que también llegó a Japón. Yasuto Shinichimura, ministro encargado de la política económica y fiscal, precisó que la economía japonesa se debilitará de una manera considerable en el futuro, ya que el estado de emergencia declarado para la contención del nuevo coronavirus restringió las actividades económicas y creó un retroceso económico.